El Ayuntamiento de Tichocop que preside el Presidente Municipal Fabián Rivera a través de la Dirección de Desarrollo Social a cargo de CELMI Guadalupe Conchabiana convoca a todos los habitantes del municipio de Tichocop que estén interesados en adquirir tinacos a bajo costo de la Congregación Marina Dignitaria. Pasar a la Dirección de Desarrollo Social ubicada en la EXOBC de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2.70 pm y de 6 pm a 8 pm tinacos de 450 litros, 600 litros, 750 litros, 1.100 litros, 2.500 litros y con excepciones el Ayuntamiento continúa cumpliendo con el apoyo a los habitantes de este municipio.